bien pues empezamos lunes y parece que el lunes empezamos a la posición número 6 de una división nueva de hecho sólo quedan tres divisiones como que de arriba de esta y bueno esta división es bueno se me cayó el autrífono es amatista se llama pero vamos a ver qué tanto podemos avanzar no tengo ninguna sección rota y vamos a ver el presente estaba notando que tenía problemas yo con algunas formas de hacer preguntas así que la idea es mitigar esos problemas que tengo voy a estar apoyándome con un canal de youtube se llama lo recomiendo mucho se llama pacho algo así o paco ochoa es un profesor de inglés colombiano que la verdad es bastante bastante bueno si la verdad lo recomiendo bastante estuve viendo sus vídeos y bueno está estoy pensando como en apoyarme voy a ver cómo me organizó para para que además la clase de inglés esté además de practicar con duolingo pues también tenga un tiempo para dedicarlo para dedicar este canal de youtube se llama paco ochoa profesor inglés algo así no recuerdo bien el nombre pero ahora es muy bueno así que hay que apoyarnos de todo de todo el material que tengamos disponible para que podamos pues avanzar vamos a trabajar con esta sección que se llama presente son cuatro secciones vamos a darle a empezar dice esto supone que es una parte básica no sé por qué lo ponen en esta en este módulo pero vamos a verse bienvenido a presente 2 ah bueno presente 2 no podrás practicar las reglas del presente 2 pero primero lee nuestros apuntes vamos a ver la nota y dice la forma de los verbos no cambia mucho pero cuando hables de he o she usa la forma que termina con s bueno si ya lo habíamos visto como he walks she speaks vamos a empezar es fácil he walks with a friend in new york dice i work he walks they work sencillo dice all dog plays every day fácil she works at delivery he needs to make dinner he never he never bueno como hay un bueno no espera no es un verbo dice nunca se lo hace nada he never makes thinner no estoy seguro pero vamos a ver aquí está la prueba bueno sí sí la makes thinner dice if you read some love ups 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 bueno tuve un error ahí y no vi por qué dice my teacher usually it my teacher it's here no estoy seguro si después de usually puede escribir con la s al final sí sí se puede dice elisa once nice nada más to study music dice i drink coffee she drinks the air they are rich she reads the read we we use we use she lips this is he wants coffee we we want we want to come to go mexico we want to go to mexico they live in barcelona he lives in madrid he eats pizza every day 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 okay they say i like x she likes x ok última you read a lot finalizamos con la primera este no tiene modo legendario es como una forma de reforzar lo que ya habíamos estado viendo si por una lección más difícil el doble de experiencia acepto de sofía ok bueno parece que este es el mismo pero con un poquito más de de complicado dice does he drink coffee this is those maria anita hat sofia those alex like concerts does he want tea does he want tea no me escucho bien this is those she want fruit she likes mexican food she likes mexican food does she like mexican food they say i do you to do he does those he need me a ticket he needs a ticket okay those 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 david like tea julia estudia espanol those julia study spanish this is you you do she does do you do you know david does he know david do you like tea do you have coffee does she does she want an apple do you do tu madre tiene una hermana ella tiene un hermano does she does your mother does your mother has does your mother has does your mother has a sister she has a brother okay ah do you have do you have do you have does your mother does your mother have a sister doesn't know why she's probably in the question does she have a brother she has a brother does he want an orange does he want an orange does he want an orange does he does he want an orange ok no it's those those he want an orange this is Sinti does your friend want ok tu madre tiene una hermana y dice does your mother have a sister she has a brother muy bien muy bien vamos a ver tenemos 94% avanzamos hasta la posición 5 empieza la prueba me pide una prueba de progreso las pruebas de progreso pues si engloban todo lo que se ha aprendido en las lecciones anteriores en las más recientes e incluso lo que estás haciendo ahorita dice papá me prestas tu carro por unas pocas horas dad can a ver ya bueno dad si está bien no me prestas no está difícil dice me prestas vamos a ver si esto puede funcionar dice that can I bring your car for a few hours vamos a ver bueno es can I borrow can I borrow te gustaría algo más would you like anything anything else the black does is there the black does is there el perro rojo el perro negro es de ellos you could try to call her again dices tú deberías tú podrías llamarla de nuevo a ver tú podrías tratar de llamarla de nuevo parece que no me va a ir muy bien tú puedes levantar esta bolsa de hielo can you can you you pick up up this back oh oh wow ah this this yeah tech yo no sé cómo se dice ah ok no sé por qué pose mox iceberg dice can you pick up this iceberg vamos a ver bueno ok can you pick can you pick up this bag of ice pack of ice these are you doing anything after world you are going to do something after well I can pick up the box for him lemon cake I ordered lemon cake I ordered a lemon cake yo ordené un pastel de limón oh no, no aceptan tarjetas de crédito oh no they don't they don't take de with cards vamos a ver my daughter my daughter's room is on the left dice el cuarto o la habitación de mi hija está a la izquierda ay ching dice yo pienso yo creo que patrick está soltero es soltero dice más nos debe dinero no sé no estaremos seguros de seguros cuando pagará más no sé cómo se dice nos debe le voy a poner all us all us money we are not sure when pay us creo que es creo que la grana onda we take us max max take us money and we we are not not sure when when us when pay us when he pay us he or pay us we are not sure when he pay us estaba bien acá mira all us no olvides empagar tu maleta don't forget don't forget to pack your your packet your packet your packet your packet your packet yo pienso yo creo que andrea yo creo que andrea está interesada en los deportes esta tienda acepta efectivo dos dos tres esto esto eh te cash esto this store the cash creo que él está enojado por el partido i think he es mat Mad Por el partido Dice, creo que él está enojado por el partido I think he is mad No, está mal esto, pero vamos a ver cuál es la respuesta Estaba bien I think he is mad about the game Bien Finalizamos, creo que no nos fue muy muy bien Mi último resultado fue 2 de 5 Este Pues ya está Creo que el mayor puntaje que tuve es el 5 de noviembre con 2-2 Y ahorita que no fue muy bien Fue 1.8 Vamos a continuar con lo que Si nos interesaba que era el presente Parece que nos faltan dos más He don't want coffee He doesn't want coffee Patricia does not drink coffee She does not like this movie He does not have a brother Has Okay, answer a ver si es Oh, have Does not have He haven't Okay Paul speak Paul doesn't speak Spanish He does not know Julia Doesn't like This movie He does not live in this house She lives here He does not live in this house Live In House He does not live in this house She lives here Okay Okay Si a nosotros nos gusta jugar a fútbol A ella no le gusta jugar a fútbol She doesn't Like To play soccer He doesn't know He doesn't know You don't know This is he I do He does I do The cat does not Doesn't drink Drinks coffee Hmm Parece que negativo No se usa el S Hmm We don't study She does Does study Fernanda Eh Does not like cats Cats don't like Fernanda Hmm They do Not want to eat breakfast A él le encanta este libro He loves this book She doesn't She doesn't likes She doesn't She doesn't Love This book He does not play soccer He doesn't Play He does not play soccer She Don't She doesn't Speak He doesn't Have a brother The cat doesn't Drink coffee He doesn't Have a brother The cat doesn't drink coffee Muy bien Oh no Me faltan dos Tres de cuatro Dice Julia Works at the bank He doesn't Speak Chinese I speak Chinese Doesn't He Like coffee He likes Coffee When When Is She want To go When When Is When Does Want to Go Ok This She Is Speak English Speaks Speaks John Doesn't John Does Paul Speak Spanish He Doesn't Speak My Sister Never Cooks My Sister Never Cooks Dice Does She Work At the hospital Where Does This Bus Going Where Does Is Bus Going Ok Here I go Now Does She Need A Red She Needs A Red She Makes Cakes She Makes Cakes Marco I Live In An Apartment Ok Ok Marco Lives No Dice I Live Ella Trabaja En Un Hotel She Works She Works At Her Hotel Dice What Language Does Do You Speak Where Does Your Sister Live Ben Knows Cindy Cindy Does Know Ben Dice I Don't Play Soccer I Do Not Know She Does Know Know She Know I Don't Know She Does Know She Speaks English Marco I Lives No Marco Lives In An Apartment Ok Finalizamos Y Creo Que Sería Todo Por El De Hoy No Haber Nueva Sección Y Tampoco Haber Nivel Diamante Que 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 No Manches Wow Se Quedaron Se 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 Pero Parece Que De Presente Son Más Tienen Que Ser Cuatro Por Cada Una No Manches Wow Yo creo Que Voy a Hacer Una De Cuatro Para Para Avanzar Un Poco Y Nada Más Esperar Que Lleguen Los Treinta Minutos Ok Dice Yulia Does Yulia Study Spanish Ok Dice We Do You Do She Does Muy Bien He Doesn't Teach Business Dice Él Necesita Hacer La Cena Nunca Hacer La He Never Makes Dinero Ok Does She Want A Dog Yes She Wants A Dog You Read A Lot My Teacher Usually Eats Here Se Parece Mucho A Los Que Ya He 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 When Does The Dog Eat Ok Elisa Wants To Study Music I Drink Coffee She Drinks Tea She Eat An Orange Every Morning Does 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 He Work At University We Do He Does I Do Lo Is Lips In Madrid We No Studied She Does Not Study Marcos lives In Apartment What What Is Usually Eat What Does He Usually Eat y y a ver bien si works a la hotel muy bien muy bien completamos 1 de 4 vamos a ver este tipo de secciones son las que como que ponen mucho énfasis para que no se las salten este y no te permite hacer examen en esta como vemos estamos apenas en el nivel 1 de 3 y apenas en la lección 1 vamos a hacer también la lección 2 para dejar menos para mañana dice tomás toma ella café dice dos do you drink coffee dos she drink coffee dice she likes mexican food dos she likes mexican food i want to play a game she doesn't okay you know she doesn't want to play he needs to go to a hospital he needs to go to a hospital does she want fruit does paul need a job does paul need a job does paul need a job he does does he need a ticket he needs a ticket Does David like She works here We work here too We use English At work Fernanda Doesn't like it Don't like Fernanda Maria Doesn't not Maria Doesn't Need A car Very good Do you have Coffee Mm-hmm Bien Ben No No Cindy Cindy Doesn't No Ben I Don't Play Soccer Mm-hmm This is She Reads They Read They Doesn't Want To eat Breakfast Don't Want See They Don't Want They Don't They Don't Want Those David Lighting Lee Phone Y parece que voy a finalizar ahí el video Vamos Voy a hacer una parte dos De para completar la parte presente Bueno Si son muchas cositas y bueno para probarnos los demás Nos vemos por lo pronto Bye Adiós.